Muy buenos días y bienvenidos a la segunda clase del curso de César sobre la Guerra de las Galias. Hoy leeremos juntos el segundo párrafo de esta obra. Trata sobre la necesidad de expansión de los albecios. Lo vamos a traducir y comentar. Si tenéis cualquier duda sobre el texto, no dudéis en escribir un mensaje o comentario, e intentaré contestar a vuestras dudas. Recordad que en la página del compendio de fenómenos sintácticos tenéis explicado la mayoría de los fenómenos que aparecen en el texto. Empecemos pues con la lectura atenta del original natino y sigamos con la lectura de la traducción. Entre los albecios, fue de lejos el más noble y el más adinerado, Orgetorix. Entre los albecios fue, longue, de lejos, Nobilissimus et ditissimus, el más noble y más adinerado, Orgetorix, Orgetorix. Fijaos en el albebio longue, traducido por de lejos, que intensifica a los superlativos. Y el texto sigue. Este, cuando Marco Mesala y Marco Pisón eran cónsules, conducido por el deseo de soberanía, hizo una conjuración con la nobleza. Is, este, inductus cupiditatis regni, inducido por el deseo de soberanía, de reino, fecit conjuration in nobilitatis, hizo una conjuración con la nobleza. Marco Mesala, Marco Pisone, consulibus, cuando Marco Mesala y Marco Pisón eran cónsules. Sintácticamente, hemos de destacar que este Marco Mesala, Marco Pisone, consulibus, es un ablativo absoluto, una expresión latina que con ablativos venía a indicar las circunstancias en que se desarrollaba la acción principal. Además, puesto que los magistrados romanos eran elegidos anualmente, se utilizaba una lista de sus nombres como datación. Es decir, César, al decir cuando Marco Mesala y Marco Pisón eran cónsules, nos está indicando que estos hechos ocurrieron en el 61 a.C., tres años antes de que él empezara su campaña. Ahora que nos hemos encargado de los aspectos técnicos, lo más interesante es lo que nos dice César y por qué. Porque lo que nos dice no es casual. César nos habla de Orgetorix, un noble que conjura, que prepara una conjuración, es decir, que hace juramentos conjuntos con la nobleza para obtener el poder. Teniendo en cuenta que César pertenecía a la facción política de los populares, la facción progresista que buscaba acabar con el dominio de la nobleza y de la facción de los nobles, la de los optimates, está muy claro que Orgetorix representa todo lo contrario a César y que además sea un noble el culpable de que los elbecios salgan de su tierra y causen la primera de las guerras galas, es un golpe bajo que César no va a dejar de aprovechar. Sigamos leyendo sobre lo que hizo Orgetorix. et quivitat y persuasit, ut definibus suis cum omnibus copis exirent, y persuadió al Estado, el becio, de que salieran de su territorio con todas las tropas. Quivitat y persuasit, persuadió al Estado, ut exirent, de que salieran, definibus suis, de su territorio, cum omnibus copis, con todas las tropas. Sintácticamente, fijaos que el verbo persuasit se construye con un dativo, kibuitati, y con una oración sustantiva de ut Que era muy fácil, puesto que superaban a todos en virtud, hacerse con el imperio de la Galia entera Esto que acabamos de leer es la razón a la que Orgetorix alegó para persuadir al pueblo Olbecio de que debían salir de su pueblo Y de que en consecuencia debían hacerle líder a él Si os fijáis, yo en la traducción he añadido en cursiva un diciendo Diciendo que era muy fácil tal tal Pero en el origen latino esto no está Resulta que en latín se podía utilizar una oración con verbo en infinitivo y sujeto en acusativo Para indicar las palabras que se emplearon para el desarrollo de otra acción Sin necesidad de un verbo que haga de puente En este caso la acción sería persuadit, persuadió Es decir, con la oración de ut tenemos de que persuadió Orgetorix a los selvecios Y ahora se han introducido los hechos a los que se aludió con una oración con verbo en infinitivo Además, en Tenemos una construcción de infinitivo que hace de sujeto del verbo ese Y esta construcción está formada por distintos elementos Por un lado, una oración causal Con virtute omnibus pra estaren, puesto que superaban en virtud a todos Con el ablativo de limitación virtute, que ya vimos en el párrafo anterior Y por el otro lado, tenemos el infinitivo propiamente dicho con su complemento Potiri imperio totius galliae Hacerse con el poder de la gallia entera Fijaos que el verbo potior se escribe aquí con ablativo Pasemos a la siguiente frase Les persuadió más fácilmente de ello por esto Porque los selvecios están contenidos por todos lados a causa de la naturaleza del lugar Is persuasit, les persuadió Facilius, más fácilmente Es decir, tenemos un adverbio comparativo It, de ello Ok, por esto Y ahora viene una oración causal introducida por la conjunción quod Les convenció por esto Porque el weti continentur Los selvecios estaban contenidos Un dicue, por todos lados Natura loci, a causa de la naturaleza del lugar Fijaos en mi traducción de natura Natura resulta que es un ablativo de causa Y complementa al sentido del verbo pasivo Es decir, están contenidos por la naturaleza o a causa de la naturaleza Tenéis estas dos opciones de traducción Ahora César nos explicará específicamente por qué elementos de la naturaleza están contenidos los selvecios Elementos que luego veremos en el mapa Aparecerán en ablativo como natura Puesto que se trata de una especificación de este natura loci De la naturaleza del lugar Una ex parte Flumine reno Latísimo At que altísimo Qui agrum el wetium A germanis Dividit De una parte Por el río Rhin Río amplísimo y profundísimo Que divide el territorio albecio de los germanos Una ex parte De una parte Flumine reno Por el río Rhin Latísimo At que altísimo Amplísimo y profundísimo Qui di vidit Que divide Agrum el wetium El territorio de los selvecios A germanis De los germanos Suele llamar la atención que el adjetivo altus aquí en superlativo Significa tanto alto como profundo Dependiendo si se referían a una montaña O a un río O al mar De hecho resulta que nosotros hemos heredado una expresión con este sentido Puesto que usamos la expresión alta mar Para referirnos al mar profundo y alejado de la costa Veamos el río Rhin en el mapa Lo tenemos en el este Y divide el territorio de los selvecios Del territorio germano Recordad que precisamente Esta posición tan cercana Al territorio germano Es la que hacía a los selvecios tan fuertes Y tan valerosos en la guerra Pasemos a leer los otros dos elementos Que contienen a los selvecios Alter ex parte Monte yur altísimo De la segunda parte Están contenidos por el monte Yura Monte altísimo Que está entre los secuanos y los selvecios De la tercera Por el lago Lemán Y por el río Ródano Que separa nuestra provincia de los selvecios Veamos en el mapa estos elementos Primero el monte Yura Que está entre los secuanos y los selvecios Y segundo La frontera formada por el lago Lemán Y el río Ródano Que separa el territorio romano En la Galia Del territorio de los selvecios Ahora veremos Las quejas de los selvecios De estas circunstancias Resultaba que se movían menos ampliamente Y menos fácilmente podían hacer la guerra a los vecinos Fijaos que aquí el verbo fío lleva la oración sustantiva de ut como sujeto Qua exparte Homines Belandi Cupidi Magno Dolore At Fique Bantur Por dicha razón Los hombres Deseosos de guerrear Estaban afectados por un gran dolor Qua exparte Por dicha razón Homines Cupidi Belandi Los hombres Deseosos de guerrear Magno Dolore At Fique Bantur Estaban afectados por un gran dolor Sintácticamente Nos encontramos con el relativo de coordinación Qua El gerundio Belandi Y el ablativo de causa Magno Dolore Que completa el significado del verbo pasivo At Fique Bantur Pasemos a la última frase En proporción con la multitud de hombres Y su fama en la guerra Y de su fuerza Consideraban que ellos tenían Unas fronteras estrechas Por multitudine hominum En proporción con la multitud de hombres Et pro gloria belli Atque fortitudinis Y En proporción con su fama en la guerra Y la fama de su fuerza Arbitabantur Consideraban Se Fines angustos Ávere Que ellos Tenían Unas fronteras estrechas Aquí volvemos a tener Una construcción de infinitivo Con acusativo sujeto Es decir Se sería el sujeto Acusativo sujeto Y ávere sería el infinitivo Núcleo de esta construcción de infinitivo Esta construcción de infinitivo Hace de complemento directo de Arbitabantur Cui In longitudine Milia pasum Du quenta Quadraginta In latitudine Quentum Octoginta Patevant Fronteras Que se extendían en longitud Por 240 millares de pasos Y en latitud Por 180 Sintácticamente Aquí nos encontramos Con un acusativo de extensión Que indica la distancia Por la que se extiende el territorio Milia du quenta Quadraginta Por 240 millares Y luego tenemos El genitivo partitivo Pasum Que especifica De que son los millares Millares de pasos Como hemos visto hoy Los elbecios Empujados por Orgetorix Un noble con muchísimas riquezas Son persuadidos De que necesitan expandirse Y apoderarse De toda la Galia Celta Dado que ellos son Los más fuertes Y superan en valor A los demás galos Hasta aquí la clase de hoy Espero que os haya gustado En la próxima clase Hablaremos sobre Orgetorix Que buscará aliados Para sus planes de conquista En toda la Galia Celta Un saludo Y hasta la próxima